Cien días de oración. Día 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmos 27.4 Hoy miércoles 22 de abril del 2020, oremos de manera especial por las personas que viven en los países de Asia, especialmente por aquellos donde la crisis ha golpeado con más fuerza. Ora también por aquellos que sufren otras enfermedades como lepra, VIH y otras, y que por diferentes razones viven ignorados y olvidados. Que Dios esté con cada uno de ellos. Ora por quienes están rehabilitándose o se han recuperado ya del coronavirus, que puedan reintegrarse a sus actividades con fuerza y ánimo. Ora para que los ojos de todo mundo, incluyendo oficiales de gobierno, puedan mirar hacia el cielo y reconocer las señales de los tiempos. Que sepan que Jesús ha de venir muy pronto por segunda vez. Ora para que comprendamos las hermosas y profundas verdades de los libros de la Biblia como Daniel y el Apocalipsis. La Biblia como Daniel y el Apocalipsis. La Biblia como Daniel y el Apocalipsis.